Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu vida, yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu vida, yo soy tu amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu vida, yo soy tu amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu vida, yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu vida, yo soy tu amigo fiel, 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 Y lejos de tu lindo hogar, yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Cortávera música, tenemos que competir señores, y si no estamos para colaborar nosotros, entonces ¿quién?